Y como el auténtico sabor a nuestra patria parameña, se distingue su canto, su alegría es inconfundible, tres pasapalles, llanuras y llega al corazón del parameño, la voz del Guardián de la Bahía, Rafaela Lili Sabaniego. ¡Au! ¡Venga a la cara muchachos! ¡Au! ¡Aguita! Y al estilo viejo, cuando el cosmos me fascina, con su infinita grandeza, me pregunto dónde empieza, y en qué dirección termina. Mi pobre razón declina, y entre duda y estupar, pensando que este esplendor, en un espacio ordenado, sólo pudo haberlos criado una mente superior. Amiga Jenny Jiménez, sintonía, saludos. Amiga Jenny Jiménez, sintonía, saludos. del río Muñoz, déjame la ropa sucia porque mañana la abo yo, porque mañana la abo yo. Cuando miro la creación y medito muy profundo, yo siento a cada segundo una extraña sensación. Mi pobre imaginación, lanzó un suspiro gustioso y ante un sol muy caluroso, levantó al cielo mis manos, oh Dios sabio y soberano, eres grande y poderoso. ¡Grito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! La gente ya se llora el de la Cátedra cuando se Enseñó Lloa, kotarán, kotarán, do ребята en escenador y rosado de tamales Cristiano. ¡Ja, ja! Oiga la muchacha bella, sin ella, queja lo lloro Todo lo que nace en grasa, todo lo que nace en grasa Se reproduce y se muere, pero así somos los seres Que a este mundo nos pertenece, y si hay que pagar un grasa No te van a perdonar, solo me pongo a pensar Que aunque tú uses miles claves, tan solo el divino sabe Donde iremos a parar Que no vienes más Haga lo que quieras Ay, que mañana necesitan No te van a perdonar, solo me pongo a pensar No diga la muchacha bella, por la mañana y que yo No diga la muchacha amada Noleden a ¿Quién no sabe que la vida renace al amanecer palpitando en cada ser una luz desconocida? ¿Quién enamoró quien cuida de la más pequeña flor que ha hecho que este esplendor en un espacio ordenado solo pudo haberlos creado una mente superior? ¡Uy, ya! ¡Pero qué bonito! ¡Ya la traigo, licenciada! ¡Saludos! ¡Vaya cabalbo! ¡De un punto! ¡Sintonía! ¡Sintonía! ¡Vaya cabalbo! ¡Vaya cabalbo! ¡Dalón! ¡Vaya cabalbo! Sincero lo quiero más Y humilde lo quiero más Y yo soy un hombre Doctor Guillo, te regalo Salud Hace una semana depositó la plata mía en mi dieta Que se vayan, que me acompañan, que estoy en peresta Que va a dar una hora de... Ahí está el hombre Oriana Escobar Gente de la Jueva de los Santos Senciada Margele Senciada Diana Vladimir Solís Salud Venga, la mente anda Trofeada La gente de la Jueva de Guararengo Oh, llorará, el hombre Llorará, el oiga Moreno de la alma mía Da luz con suelo a mi vida Manifiesto tu grandeza en el aire que respiro Y en la tarde que miro la madre naturaleza Un sonido que me reza, hermoso y encantador Nos regala el ruiseñor con un toque de dulzura Haciendo agradable y pura la presencia de tu amor 27 de octubre, si Dios quiere en Macaraca Homenaje a nuestro amigo Eliasen ¡Eso! 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 ¡Gracias! En la vida hay dos caminos En la vida hay dos caminos Que es el bien y el mal Y tenemos que aceptar Donde nos ponga el destino Pensar en el Dios divino Pa' mantener la salida Pero a mí no se me olvida Con bastante poderío Te doy la gracia Dios mío Tú que me diste la vida ¡Ahí vamos muchachos! ¡Defiéndese! ¡Defiéndese! ¡Está donde se puede! ¡Carajo! ¡Ay, ay! Un salonero que le lleve 20 doceñas voladores y una caja de wiki A Gordon Fernández La gente del Gardilla Caponera Acá van de llegar, por favor A la tarima de Cristian Cávez y Juan Gabriel Cano Estoy cansado de estar desgavillado Y ya esto va por la agua ¡Ay, ay! ¡Hermano! ¡Eh! ¿Cómo estamos, hombre? ¡Me entienden estos muchachos! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo me voy para Valle Rico ¿Vale, Román? Por la mano que hay aquí Tú allá, allá hay por ella ¡Angelita! ¿Quién de todo el otro maje? De las aves primorosas, ¿quién las vistió tan hermosas, con tan exótico traje? ¿Qué mano pintó el celaje, con trozos de multicolor, cuando todo fue el pintor, en un espacio ordenado, solo pudo haberlo criado una mente superior? Sin duda, Samarito, qué bonito, qué bonito. Dice a la televisión que ellos no pueden conmigo porque mi mami a mí es un problema muy grande. Yo voy allá, vengo acá y yo tengo esa cámara. Ahora la señora quiere filmar, yo me la pierdo de la pantalla, nomás se oye como si tuviera la transmisión por radio. Llorerá, 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 parece que voy subiendo ya en la loma del Sanáhuac. Sincero no quiero más, humilde no quiero más. Yo voy allá, llorerá, llorerá, llorerá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Dios se encuentra en el balcán que guarda su lavaíz y profunda en la raíz de un hermoso guayacán. ¡Vamos allá! Dios se encuentra en el balcán que guarda su lavaíz y profunda en la raíz de un hermoso guayacán. Oye, entonces, si están cantando finos, carajo. Oye, está la guitarra, chiquito, oye. Y ahora más que está Rubén Morano, hay que cantar con cuidado. A la gente que ya hablaba. Saludos. Mi amigo Rivera. Y Castro, chiquito Rubén. ¡Ay, Carmen! ¡Seis de mayo, si Dios quiere, es tu plástico! Oye, la muchacha bella, oye, que la mujer yo la ama, tú y yo te quiero. Yo, 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 yo. ¡Ay, dale, me entienda! ¡Once de junio, si Dios quiere! Califica, Rubén, para ver cómo juega la vaina Hizo la tierra y el mar Hizo la tierra y el mar Las quebraba con su río Hizo el sol con su río Y el viento igual que el palmar Si se puso a dibujar Fue su emblema espectador Y escúchame por favor Digo con mucha franqueza Y hasta la naturaleza Eso es obra del creador Y para que rime, ¿dónde está el locutor? Bonito, muchachos, bonito ¿Dónde está el locutor? Oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!